Historia de la filosofía Volumen 1, sección 65, parte 2 Filosofía patrística, capítulo 3 La filosofía patrística en los siglos 3 y 4 Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano 149, Basilio el Grande Nacido hacia el año 331, Basilio estudió en Cesárea, en Constantinopla y Atenas En esta ciudad estrechó con Gregorio Nacianceno los lazos de una amistad que se fundaba esencialmente en la comunidad de estudios y de doctrina Fruto de la colaboración de los dos amigos fue una antología de las obras de orígenes titulada Filocalia Nombrado obispo de Cesárea participó en las luchas teológicas de su tiempo y murió el 1 de enero del 379 Basilio dejó obras dogmáticas, exegéticas, ascéticas y también homilías y cartas Las obras dogmáticas contra eunomio sobre el Espíritu Santo están dedicadas a la polémica contra el arganismo Entre las obras exegéticas debemos citar en primer lugar las nueve homilías sobre el examerón En las cuales Basilio emplea a propósito de las diversas fases de la creación del mundo Las doctrinas científicas de la antigüedad especialmente de Aristóteles Las homilías de Basilio fueron además famosas en la antigüedad y contribuyeron a poner a su autor entre los mayores oradores de la iglesia Solo 24 de ellas son ciertamente auténticas Basilio apela explícitamente en su lucha contra la herejía a la tradición eclesiástica La fe precede al entendimiento En las discusiones sobre Dios debe tomarse por guía a la fe La fe que empuja al asentimiento más fuerte que la demostración La fe que no es producida por una necesidad geométrica sino por la acción del Espíritu Santo El contenido de la fe es determinado por tradición Nosotros no aceptamos ninguna nueva fe que nos sea prescrita por otros Ni presumimos de exponer los resultados de nuestra reflexión Para no dar como regla de religión lo que es solo lo que los santos padres nos han enseñado Basilio admite con todo que se puedan acoger Además de la enseñanza de la escritura, las tradiciones eclesiásticas que no se opongan a ella En sus discusiones sobre la trinidad Basilio mantiene firme el fundamento Una sola sustancia, tres personas En Dios, dice Hay una cierta, inefable e incomprensible comunidad Y juntamente con una diversidad La distinción de las personas no elimina la unidad de naturaleza Y la comunidad de naturaleza no excluye la particularidad de los caracteres divinos Eunomio de Sísico En el Apologético, compuesto hacia el 360 Contra el cual está dirigido un escrito de Basilio Había sostenido que la esencia de Dios consiste en no ser engendrado Y que por esto, tal esencia no puede ser participada por el hijo Que es engendrado por el padre Basilio admite que la esencia divina es ingenerada En cuanto no depende de otra cosa fuera de sí misma Y en tal sentido, tanto el padre como el hijo son ingenerados Porque participan de la misma esencia Pero en la única esencia divina El padre recibe su ser como persona de sí mismo Mientras el hijo lo recibe del padre El hijo es pues engendrado como persona No como esencia Y por lo tanto, solo como persona se distingue del padre En Espíritu Santo a su vez Recibe el ser del hijo y tiene Por consiguiente, su sitio después de él Contra la afirmación de Eunomio De que conocemos directamente la esencia de Dios Que sería precisamente la ingenierabilidad Basilio opone el que podemos conocer a Dios Por medio de sus obras Pero su esencia nos es inaccesible Las criaturas, dice, nos hacen ciertamente conocer el poder La sabiduría y el arte del creador Pero no su naturaleza Más aún, ni siquiera manifiesta necesariamente el poder del creador Puesto que puede ser que el artista No ponga toda su capacidad en su obra Sino que la ejerza de una manera restringida Si hubiese aplicado toda su potencia en la obra Sería posible medir por ella el poder del mismo Pero jamás comprender la esencia de su naturaleza Aún después de la revelación El conocimiento de Dios Se nos da solamente en el modo En que lo infinito puede ser conocido por lo finito Y aún en la vida futura La esencia de Dios no será incomprensible La conclusión es una bella y profunda frase Que Basilio pone como corolario de su doctrina El conocimiento de la esencia divina Consiste sólo en la percepción de su incomprensibilidad El límite que el hombre haya En el conocimiento de lo trascendente Es la más directa y evidente revelación Del trascendente mismo 150 Gregorio Nacianceno Gregorio Nacianceno Nació hacia el año 330 en Arianzo Cerca de Nasancio Y fue educado en Cesárea En Alejandría y en Atenas Donde trabó amistad con Basilio Fue nombrado obispo de Sassima Y después de Constantinopla En 379 Pero renunció a estos honores Para retirarse a la vida solitaria Dedicado sólo al trabajo literario Murió en Arianzo Donde había nacido En el año 389 o 390 Gregorio ha escrito discursos Cartas y poesías De los 45 sermones Los que van del número 27 al 31 Son los más importantes y famosos Fueron llamados por el autor Oraciones teológicas Y le ganaron el apelativo de teólogo Fueron pronunciados en Constantinopla Y tenían por finalidad Justificar la doctrina trientaria Contra el arriano eunomio De quien ya se ha hablado A propósito de Basilio Y contra el semiarriano macedonio Que mientras afirmaba la estrecha semejanza De la esencia del hijo con la del padre Hacía del Espíritu Santo Una naturaleza subordinada al padre y al hijo Y semejante en todo a los ángeles Las cartas de Gregorio Escritas en una forma muy atildada Por consiguiente destinadas a la publicación Se refieren a ciertos sucesos de la vida de su autor O de sus parientes Y de las mismas sólo alguna Entre las cuales está la última Trata de cuestiones teológicas Las poesías son en cambio De carácter polémico Dirigidas especialmente contra los apolinaristas Apolinar obispo de la odisea de Siria Muerto hacia el 390 Negaba la humanidad de Cristo Considerándolo sólo Dios El logos divino habría tomado en Cristo El puesto del alma intelectiva Tienen escaso valor poético Y no son otra cosa que prosa versificada La especulación de Gregorio Está falta de originalidad y de fuerza Aunque expresada en una forma oratoria elocuente En virtud de esta forma Ha contribuido con todo A difundir y hacer triunfar las doctrinas Que sus contemporáneos habían formulado Nosotros podemos, según Gregorio Llegar a conocer Mediante la sola razón La existencia de Dios Considerando el orden y la perfección del mundo visible Pero no podemos conocer la esencia de Dios Sabemos que es superior A todas las otras esencias En un océano infinito Indeterminado de esencias Pero sobrepasa nuestra capacidad El determinar su naturaleza Al misterio de la esencia divina Se añade el misterio de la trinidad Esta profesión de fe Dice Gregorio Yo te la doy como compañera y guía de toda tu vida Una única divinidad y poder Que se encuentra unida en tres Y comprende a tres diversos Que no es diversa por naturaleza Ni por esencia Que no se aumenta ni disminuye Por sumas o restas Que es totalmente igual Más aún Totalmente la misma Como la belleza y grandeza del cielo Que es la infinita conjunción De tres infinitos Y cada uno de estos Considerado separadamente Es Dios El Padre como el Hijo El Hijo como el Espíritu Santo Y cada uno conserva su propiedad Mientras Considerado los tres juntamente Son también Dios Lo uno por unidad De la esencia Lo otro por unidad Del mandato Contra el apolinarismo Gregorio defiende la integridad De la naturaleza humana En Cristo Y así Tiene ocasión De exponer su antropología Al hombre Pertenece en el cuerpo El alma Y la inteligencia Pero la inteligencia No es distinta del alma Es una fuerza del alma misma Y por consiguiente Parte integrante De la naturaleza humana Cristo Que ha tomado La naturaleza humana Ha tenido que asumir También la inteligencia humana De lo contrario El hombre sería Un animal privado De razón 151 Gregorio de Niza La teología Gregorio de Niza Era hermano De Basilio el Grande Y bastante más joven Que él Encaminado a la carrera De maestro de retórica Fue sacado de ello Por Basilio Que le nombró Obispo de Niza Como a tal Gregorio participó En la lucha Contra los arrianos En 394 Estaba en Constantinopla Para participar En un sínodo Que debía resolver Una controversia Entre obispos árabes Después Su nombre No aparece ya En la historia Muy probablemente Su muerte Debió acontecer Poco después De aquella fecha Su obra más notable Es el discurso Catequético Grande Demostración y defensa De los dogmas principales De la iglesia Contra paganos Judíos y herejes La obra más extensa Es el escrito Contra Eunomio Réplica al escrito En defensa de la apología Por el cual Eunomio había respondido A Basilio Gregorio escribió Además dos obras Contra Apolinar Varios tratados O diálogos Contra los griegos Sobre la fe Sobre la trinidad Sobre el alma Y la resurrección Contra el lado Sobre los niños Que mueren prematuramente Compuso Además Numerosos escritos Exegéticos De los cuales Los más notables Son el apologético Sobre el examerón Y la creación Del hombre Finalmente Escritos Ascéticos Discursos Y cartas Como Basilio Gregorio afirma La distinción Entre la fe Y el conocimiento Y la subordinación De este a aquella La fe se apoya En la revelación divina Y no tiene necesidad De la lógica Y sus demostraciones Es el criterio De toda verdad Y debe ser tomada Como la medida De todo saber Por su parte La ciencia Debe proporcionar A la fe Los conocimientos Naturales preliminares Los que en la edad media Se llamarán Preámbula fidei Y en primer lugar La demostración De la existencia De Dios En particular La dialéctica Procura el método Para sistematizar El contenido de la fe Y constituye El instrumento Mediante el cual Los principios De la fe Pueden ser fundamentados Y se puede avanzar Hacia la gnosis Aunque esto se haga Con gran cautela Y en forma hipotética Gregorio mismo Ha puesto En práctica Este procedimiento De amplia medida Como solo orígenes Había anteriormente hecho Y continuamente apela Además del testimonio De la tradición A principios Y demostraciones Racionales Su discurso Catequético Así como el diálogo Sobre el alma Y la resolución Están enteramente Construidos Como una investigación Puramente racional En el diálogo citado Ve en la duda Una ayuda metódica Para la investigación En la sistematización De la teología cristiana Gregorio se preocupa En primer lugar Establecer la unicidad De Dios Esta deriva De la perfección Infinita de Dios Divinidades diversas Podrían distinguirse Entre sí Solamente Por alguna propiedad O perfección Que perteneciese A una Y no a la otra Pero de este modo Ninguna sería perfecta El mismo concepto De Dios Como una sustancia Perfectísima Implica la unicidad De Dios Y excluye El politeído De la perfección divina Se deriva También La trinidad De las personas En el hombre La razón Está limitada Y es mudable Y por tanto No subsiste Por sí misma Pero en Dios Es inmutable Y eterna Y no tiene Por consiguiente El carácter De una fuerza Impersonal Sino que subsiste Sino que subsiste Como persona Lo mismo Vale para el espíritu En nosotros El espíritu Sirve de mediador Entre la palabra interna Que es el pensamiento Y la palabra externa Con la cual se expresa En Dios La palabra externa No es como para el hombre Un sonido Una cosa Como las otras Sino que forma parte De su esencia Y procede Por consiguiente Del padre Y del hijo Como otra persona Que tiene Su misma subsistencia Y su misma eternidad El cristiano Admitiendo La unidad Y trinidad De Dios Ha conciliado El politeísmo Pagano Con el monoteísmo Judío Ha admitido Con el judaísmo La unicidad De la naturaleza divina Con el paganismo La pluralidad De las personas En la interpretación De la trinidad Gregorio se sirve Del principio platónico De la única realidad De la esencia Principio del cual Se servirá En la edad media Para el mismo fin Anselmo de Aosta Si el nombre de Dios Dice en el tratado Adversus grecos Significa la persona Necesariamente Hablando de tres personas Hablamos de tres divinidades Pero si el nombre de Dios Indica la esencia Nosotros podemos admitir Que hay un único Dios Porque una sola Es la esencia De las tres personas Ahora bien En realidad El nombre de Dios No se indica La esencia divina Es una costumbre abusiva De lenguaje El de indicar Con el plural Con el plural Del nombre Que significa La naturaleza común Los individuos múltiples Que participan En ello Nosotros por ejemplo Decimos Que Pedro Pablo Y Bernabé Son tres hombres Y no un solo hombre Como se debería Decir Desde el momento Que la palabra Hombre Significa la esencia Universal Y no la existencia Parcial O propia De los individuos Singulares Gregorio toma Como ya ha sido Frecuentemente observado El significado Abstracto De la palabra Que no admite El plural Por el significado Concreto Que en cambio Lo admite El sentido De su doctrina Es con todo claro La esencia Toda esencia Tanto la divina Como la humana Es una realidad Única y simple Que no se multiplica Con el número De las personas Que participan En ella La esencia humana Puede ser participada Por un número Indeterminado De personas La esencia divina Solo por tres Pero Como todos los hombres Son tales en virtud De una única esencia humana Así las tres personas divinas Subsisten En la única esencia divina Y constituyen Un único Dios El rasgo Que distingue La esencia divina De todas las demás Es que Ella Por su perfección Implica también La unidad de acción De las personas Que participan De ella Mientras los hombres Tienen actividades Diferentes Y a veces contrarias Aún participando De la misma esencia Las personas divinas Tienen una actividad única Toda actividad Procedente de Dios Que se refiere A la criatura Y se denomina De manera diferente Según la diversidad Del objeto Parte del padre Procede a través Del hijo Y se cumple En el Espíritu Santo No se trata Por esto De actividades Que se diversifican Que se diversifican Según las personas Que son activas Porque la actividad De cada persona singular No está separada De la de la otra Y todo Cuanto pasa Tanto en lo que Concierne La providencia Por los hombres Como al gobierno De las relaciones De las relaciones De las relaciones De origen Formulando un principio Que debía permanecer Como base De la interpretación Trinitaria Durante siglos Sucesivos De hecho La distinción De las personas divinas Se explica Admitiendo Que de ellas Una es causa La otra causada Y distinguiendo Dos tipos De causalidad Que corresponde A la segunda Y tercera persona De la Trinidad Dios Padre es causa El Hijo Es inmediatamente Causado por el Padre De manera Que le corresponde El carácter De unigénito El Espíritu Santo Es causado Por el Padre A través De la mediación Del Hijo Y no es Ingenerado Como el Padre Ni unigénito Como el Hijo